Nosotros en el mes de marzo pedimos a la comisión mixta para dialogar, charlar y ver cómo se hacía con todo lo que es esta feria extraordinaria. No tuvimos la posibilidad de lograr esta mesa mixta donde tenían que estar todos los actores, colegio de abogados, asociación de magistrados, superior tribunal, gremio. Y bueno, no pudo ser posible hasta hace poco, la semana pasada, cuando se generó toda una situación donde se planteó una nota de abogados autoconvocados que a nosotros nos molestó mucho porque creemos que nosotros tuvimos siempre dispuestos al diálogo, siempre dispuestos a charlar y a brindar el servicio de justicia. Y es más, nosotros propusimos el primer día de marzo que tal vez la justicia en la provincia podía empezar a flexibilizar las ciudades de Río Grande y Toluín porque creemos que eran las ciudades que no tenían contagios y por eso se podía flexibilizar. Cuestión que nadie planteó, solamente nosotros, pero bueno, no fue posible. Lo importante y lo que nos pone contentos es que hoy estamos trabajando, hoy como empleados somos los que estamos haciendo la barrera sanitaria en cada unidad funcional para darle seguridad a todo el empleado que viene. También estamos haciendo la desinfección con empleados judiciales después de cada jornada laboral para darle seguridad al empleado cuando viene. Así que estamos demostrando que seguimos trabajando, que nunca dejamos de trabajar, que vamos a seguir haciendo la función judicial como toda ciudadanía se merece y que cuidamos sobre todo a todos los compañeros porque creemos que debemos cuidarnos. Hay muchos que han tenido mucho miedo psicológicamente lo afectó esta situación y hizo que nosotros debamos tomar todas las previsiones para poder estar seguros y tranquilos al momento de brindar el servicio de justicia. Te quería consultar muchos cambios en lo que es el funcionamiento de los edificios judiciales, que con respecto a la dinámica, ¿qué pudiste observar de lo que es el protocolo y la puesta en acción del mismo? Sí, se está cumpliendo, es difícil la tarea, no estábamos preparados para hacer un trabajo de manera remota o de un teletrabajo, yo creo que fue algo que sorprendió, pero bueno, ahora volvimos, estamos haciendo el trabajo en cada unidad funcional, estamos haciendo el trabajo aquel que puede y debe desde su domicilio y bueno, lo que queremos dar es el servicio de justicia que la ciudadanía se merece, la tarea que siempre estuvimos dispuestos a hacer y de nuevo prestigiar la labor judicial que yo creo que es algo que siempre estuvo sin discusión, yo creo que la tarea que desempeña todo el empleado judicial provincial es de excelencia y por eso tenemos la justicia que tenemos. ¿Con respecto a la feria judicial? Con respecto a la feria judicial es algo que hay que charlar, hay que discutir, porque yo creo que lo malo de esto es cuando haces el planteo mediáticamente y no lo haces por los canales que corresponden. Primero nos sentemos en la mesa, discutamos, charlemos y veamos cuál es la solución a esto que es feria judicial. Yo creo que es algo que se puede dialogar, que se puede charlar y si hay una necesidad de brindar un servicio de justicia y que la justicia siga funcionando en el mes de julio, si todo está bien y ya estamos funcionando de la manera que corresponde, es hacerlo. Pero bueno, primero tenemos que dialogar, charlar y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia para nosotros llevar la posición de los empleados, llevar la posición de todos y ver de qué manera damos una solución. Nosotros estamos dispuestos siempre a brindar el servicio de justicia, es más, esto no fue algo dispuesto por nosotros, es algo dispuesto por el gobierno nacional y provincial, pero ahora estamos demostrando una vez más que volvimos a trabajar con todas las ganas, con todo el empeño y demostrando una calidad del servicio como siempre lo hicimos.